Ah, ¿hace cuánto desayuné? ¿Y el almuerzo? ¿Hambre entre comidas? ¡Ey, flaco! Los que saben de nutrición, recomiendan comer entre comidas. Y si es algo rico y que te hace bien, ¡genial! Proba Arcor Natural Break. La porción justa y nutritiva de frutos secos, semillas y cereales que tu día necesita. Bien, te sumaste al break. ¿Viste? Llegó Arcor Natural Break. El break natural que tu día necesita. Recomendado por la Sociedad Argentina de Nutrición.